Beso Negro ya está en el Mundial de Rusia Correa estuvo presente en el primer partido del Mundial Y le deseó suerte a Argentina Al parecer eso les echó la sal Ya comenzó el Mundial de Rusia 2018 Y la construcción de los quitocables aún no comienza Gabriela Rivadeneira siente el rigor de la fuerza policial Pero en los últimos 10 años no era ella quien ordenaba lanzar el gas La selección ecuatoriana busca técnico ¿Será que Lenin Moreno hace un pacto con la empresa privada para atraer un técnico? ¿O será que pone a Dalito? Mi nombre es Francisco Contreras Mi nombre es Andrés Burbano Y esto es Beso Negro Periodismo que va a lo profundo Más profundo que la selección de Ecuador Y ahora un acertijo ¿Qué responderías tú? Querido seguidor de este bello, magnífico, increíble y noble noticiero ¿Qué creerías que nunca iba a pasar en este nuestro maniático y políticamente quebradizo país? Si respondiste que Tico Tico jamás entraría en la política Pues no sé en qué país has estado viviendo Porque eso ya pasó Pienso que debo completar un círculo Por más de 43 años Por más de 4 generaciones he estado con todos ustedes Ustedes me conocen Creo que estoy en sus corazones Pero si respondiste que los correazos justicieros morenistas jamás les iban a caer a los correístas Pues qué crees mi pala, qué crees A ver, a ver Si pensaste en eso le atinaste ¡Ja! Y es que la sombra de don Rafael Vicente continúa deambulando cual espada de Bolívar Por la política nacional Y es por eso que hoy te presentamos Cosas que nunca habrías pensado que pasarían en el Ecuador Volumen 1 Como ya sabes a nuestro buen amigo y ex intocable presidente Tonto, idiotas Le andan votando de todo en sí Bueno, aparte de los huevos y todo eso que ya le votaban Y es que todo empezó cuando el fiscal general Paul Pérez Reina Llamó a declarar al Rafita sobre el caso Valda y su secuestro en tierras colombianas Sí, ya saben, ese que ahora parece que ha sido un angelito Pero que bueno, todos sabemos que no tan angelito Sí amigo, del que ya hablamos en el anterior video ¿No ven que desde que eso pasó A los de Maná les dolió en el alma que les toquen a su eterno líder Y por eso protestaron y protestaron en la asamblea Tanto que hasta se negaron rotundamente Y gritaron y patalearon cuando el pasado 11 de junio El mismo Paul Pérez y la jueza Daniela Camacho Pidieron iniciar una investigación en contra del exmanatario dentro del caso Valda Pero bueno, hasta ahí lo típico La cosa es que estos muchachones bonachones Encabezados por la gavisita Rivadeneira Se enojaron tanto, pero tanto Que pasó esto muchachos, véanlo En esos instantes se puede ver al asambleísta Gabriel Rivadeneira Agrediendo a un miembro de la fuerza pública Y es que está todo muy raro, panas Porque mientras Rivadeneira dice que Oh, se usó con gravedad la fuerza policial La oposición felicita a la policía nacional A quienes hace un par de años odiaban Y eso no es todo muchachos Porque ahora la buena Gaby dice esto No solamente con gas y los asambleístas Que estábamos por ingresar a la asamblea nacional Sino golpeados Lo cual corresponderá la debida denuncia Contra el estado ecuatoriano Al ser el responsable del manejo de la fuerza pública A quien tenemos conocimiento Los milagros de la política Justicia divina al parecer Qué contradictorio Pero mientras todo esto ocurría Adivinen a quién le valía carpeta todo esto Y andaba por allá en las rusias Vacilando la de muy expresidente La de muy periodista de Rusia Today La de no puedo ir a Ecuador Pero si me voy a Rusia ¿Viene a ver la inauguración? La verdad es que vine a trabajar ¿Eh? Tengo un programa para Rosa Today Ah, muy bien Y me voy a darme entrada para el partido Muy bien, bueno Pero mucha suerte Argentina Merecen un campeonato Saludos El pueblo argentino Y Lionel Messi Un jugador extraordinario Hasta luego Sí, ya lo vieron Ese mismo Por el que acá se sacaban la chamadre El man andaba en la plaza roja Haciéndose el rojo Ay, Rafael Vicente ¿Por qué eres así? No puedes ser un expresidente normal Y dar clases en Harvard Tus panas de aquí pasando La de Cristo Y vos ¿Y vos qué estabas haciendo? No sabemos si será real Que por solidaridad con sus compas No entró al partido inaugural de Rusia 2018 Puta, qué Qué buen panel, man Pero lo que sí sabemos Es que andaba por allí Con una pinta muy veraniega Y bien sonreído Pero al final Todo este embroso Parece que se va acabando Porque la jueza Daniela Camacho Mismo mismo Se emitió este viernes 15 de junio Lo que muchos esperaban La convocatoria A la audiencia de vinculación Del Rafico En la investigación Por el secuestro Del exasambleísta Fernando Valda Capaz para la fecha que sale este video Ya tenemos algún resultado Del llamado a juicio Así que Gavita Ella no se pelee Pues no le vea al otro Por allá tirando pinta Y usted aquí montándola de patán Ay mi gás Se leen de los ojos En beso negro nos preguntamos ¿Será que a esta buena muchacha Que bailaba tan alegremente Le poseyeron los demonios Del poder revolucionario? ¿Y será que Rafita Se fue a Rusia Para convencer a Putin De que sí es socialista? ¿Y no del siglo XXI? Vaya, vaya Amigos Argentina ¡No! 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 Lugar de la mano de Dios El mate Y por supuesto Pero ya en serio Argentina fue noticia La semana pasada La Cámara de Diputados Aprobó en primera instancia La legalización del aborto En todas sus causales Miles de personas Lo consideraron Como una victoria En el carácter De salud pública Aunque falta que el tema Se discuta En el Senado Argentino Donde son Mucho más conservadores ¿Y en Ecuador ¿Cómo va la cosa? El aborto es considerado Un delito Excepto En estas dos Causas En caso de violación Solo si la mujer Sufre de discapacidad mental Y en caso de que El embarazo Ponga en riesgo A la madre Solo allí El artículo 149 Del Código Orgánico Integral Penal Condena a la mujer Que se practique Un aborto La pena va de Uno a tres años De cárcel Según el Consejo De la Judicatura Se ha judicializado 93 casos Por aborto Entre agosto Del 2014 Y enero De este año Exacto 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 En Ecuador Si meten presas A mujeres Por abortar Es un hecho De que las mujeres Están muriendo En lugares clandestinos Donde practican Abortos inseguros Según estudios Sobre la agenda De igualdad En el caso Del aborto En Ecuador Se presume Que en el país Desde el 2006 260 mujeres Abortaron En condiciones Riesgosas En el 2015 Hubo alrededor De 18 mil Abortos Según el Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos No se debate Si hay o no Aborto Porque es un hecho Lo que se debate Son las condiciones Para evitar la muerte De las mujeres Que se practican Uno de estos Y sobre todo De las mujeres Que no puedan Pagarse Una clínica privada Pero nosotros No somos quienes Deberíamos decirles esto Rueda el video Bueno Yo más allá De ser pro vida O pro aborto Soy pro respeto Respeto a la decisión Tan mía Como mujer O como ser humano De elegir Qué hacer Con mi cuerpo Y por qué hacerlo Yo estoy A favor De la despenalización Del aborto Siempre y cuando Se dé Por las circunstancias Adecuadas Es decir Yo apoyo Un aborto O genésico Cuando hay una gran Discapacidad mental De la gestante O cuando está Sido expuesta A sustancias Que podrían causar Teratogénesis Igualmente Igualmente un aborto De tipo social Luego de una violación O por incesto O estupro Es decir Cuando la gestación Ha sido impuesta Por la violencia Y siempre y cuando El aborto Sea ejecutado En un producto Con una edad gestacional Menor A las 22 semanas Si uno no está listo Para traer un hijo Al mundo No le puede dar Las condiciones necesarias No es sano hacerlo Hay que dejar Los pensamientos Muy antiguos En el pasado Y ver para adelante Ir viendo Todas las situaciones Que afectan A las mujeres Estamos bien Y por si no No quedó claro Estoy a favor Saludos Beso negro Considero que somos Mujeres libres Libres de tomar Nuestras propias decisiones Y también libres De ejercer nuestros derechos Tomando en cuenta Que nuestros derechos Terminan en cuanto Empiezan los derechos Del otro Refiriéndome al otro Como el no nacido Considero Que el aborto Es una medida Que se debe de tomar Cuando En este caso La madre Es víctima De una violación Ya sea una niña O sea una mujer adulta También considero Que es necesario Que en nuestro país En América Latina Y en el mundo Exista un sistema De educación sexual Y de planificación Familiar óptimos Para que así No existan embarazos No deseados Y también así Poder ejercer Nuestros derechos Y nuestra libertad En torno A la responsabilidad De nuestros actos Al despenalizarse El aborto En el Ecuador Se disminuye La mortalidad materna El aborto Es una cuestión De salud pública No de opiniones Personales No de religión El aborto legal Seguro y gratuito Es una deuda Que la democracia Tiene con las mujeres Esta es una realidad Y al estar penalizada Lo que se está haciendo Es criminalizando la pobreza Y por lo irónico De que haya más mujeres Presas por decidir Sobre su cuerpo Que curas pedófilos Estoy a favor del aborto Estoy a favor De la legalización Y la despenalización Del aborto Porque las mujeres No somos incapaces De tomar nuestras propias decisiones Por evitar Que miles de mujeres Mueran Por abortos Ledestinos E inseguros Venga Venga Se venden ministerios A un millón Venga 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 Mi guapo Venga 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 A un millón y medio También tengo Venga 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 Chucha Pero ahí no hay nada Hermana De ese ministerio No sé Que vas a hacer Tu hermano Ahí Eso es lo que Estaba analizando Pero bueno Es un resto Bueno Igual yo tengo un equipo Que si Si la maneja bien El tema Yo creo que si voy Con un equipo completo Yo pienso que podríamos Estar haciendo una No es que podría Estoy seguro Que lo vamos a hacer Una buena gestión Para no hacer Cosas indebidas Como para pagar Un puesto En el ministerio De agricultura Digo nomás Como saben Al asambleísta Por los ríos Patricio Mendoza Le picó también La fiebre De Carlos Pollitt Ese de grabar Audio sin autorización Y es que Él grabó A Rubén Olivos Un misterioso Personaje quebedeño Que aparentemente Tenía el chance De comprar El puesto De ministro De agricultura Por un millón Y medio De dólares Eso es un viaje Al mundial De Rusia Para todo el equipo De BN Periodismo Y el gobierno Ya lo sabía Patricio Mendoza Dijo que como No le paraban bola En la presidencia Desde el año pasado Mandó un audio Anónimo Sobre el tema En mayo De este año Luego de que Le paran bola Un asesor Del presidente Le pide pruebas Y graba La conversación Según Mendoza Esto se grabó Cuando el gobierno Ya sabía Lo que pasaba Es por eso Que el ministro De agricultura Rubén Flores Cita en alguna De sus intervenciones Como ejemplo Un pago De un millón Y medio Por ministerios Discurso que dio El pasado 17 de mayo Hay sectores Que pagan Un millón Y medio De dólares Por el puesto De ministro Y quieren hacer Honestamente Las cosas Pero quien más Está metido En comprar ministerios Vea O sea Yo no creo Que sea el único Digo Según el audio Citan a Marco Troya De Alianza A País Prefecto de los Ríos Como el hombre Que recibe la plata Porque no tiene Para comprar una finca Normal Obviamente que Troya Se defendió Como un gran prefecto Vía Twitter Y dijo que trabajará Con sus abogados En el caso Como todo buen prefecto La pregunta aquí es ¿Por qué Rubén Olivos Creía que tenía chance De comprar un ministerio De agricultura? Antes se podía Preguntas y en respuestas Mis amigos La respuesta personal De Moreno Ante este tema Ha sido Nula Qué raro no ve Ahora la investigación Está en la fiscalía Varios actores políticos Están involucrados Y obviamente Todos quieren sacar Su tajada política De esto O también quisieran Sacar su ministerio Parece Desde Beso Negro Queremos decir que No lo sé Rick No lo sé Rick Mendoza Venga venga Ministerios a la orden Venga venga Lleve ahora Y pague después A pequeñas cuotitas Venga venga Sí 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 Tenemos un millón y medio O dos ¿Y ahora? Eso estuvo Un poco perturbador Amigos El canguil Al fin reventó Y parece que quiere llorar Así como lo oye Mauricio Por favor déjenme continuar En el cargo Rodas Parece que sí ha tenido Un poquito de sangre En la cara Y al fin dijo Que no participará En la reelección Para la alcaldía de Quito En el 2019 Fucta que le vio Se lo dijo a Janet Inostrosa Este martes 12 de junio En los desayunos De 24 horas Se candidatiza O no se candidatiza A la reelección Eh nuevamente buenos días Janet He tomado la decisión De no postular Mi candidatura A la reelección Para la alcaldía De aquí Oh my god Wow Triste como estaba Para dar Ese tremendo notición El pequeño Hugo a Mauricio Dio tres razones Uno Él no está Enamorado del poder Ya que fue elegido Para cinco años Y cinco años Se quedará ¿Y quién ha dicho Que quiere que se quede más? Dos Él es un creyente De la alternabilidad En el poder Y los que quieren Que se vaya también Tres Quiere dedicarse A su familia Lo mismo dijo Rafico En términos generales El 75% De los quiteños Desaprueban su gestión Y casi el 80% No le creen Y es que es tan grave La situación Que se vive en Quito Que las cosas más básicas Como el estado De las vías Y la recolección De la basura Están hoy entre Las prioridades De los quiteños ¿No les parece que eso Ya es bastante decir? Sacó muy malas notas En esto de ser alcalde Te invitamos como siempre A suscribirte a nuestro canal Darle like a nuestros videos Y comentar todo lo que tú quieras En la caja de comentarios Que te vamos a responder Aunque seas un troll Que nos odie Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!